Hola chicas, que tal estáis, espero que estés súper bien Nada, os traigo un vídeo cortito que se trata de algunos perfumes, algunos lotes que ha sacado Mercadona Tanto en niños, en mujeres, sobre todo en hombres, ha innovado un montón Y nada, deciros que estos lotes son de la aplicación de Mercadona, de la página web de Mercadona Que es donde ya sabéis que pude coger las fotos Aún así, muchas gracias por las chicas que habéis preguntado en Mercadona oficia si podía poner fotos Sois unas monadas la verdad Se agradece vuestro apoyo, se agradece vuestro interés, se agradece todo Os dejo ya con el vídeo, va a ser cortito Espero que os guste, si habéis probado algún perfume y me lo recomendáis Dejadme abajo en comentarios Y nada, un fuerte beso, os quiero mucho ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!